Rico y sabrosito, animación tropical Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar pedí su mano Y nos casamos en la playa de Chaleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero sergita de los trece se enfermo de gravedad Tuvimos un sireni justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sireni justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que una tarde de dolores A la sirena me comían el desayuno Y como nadie me creyera Me mandaron fusilar Y que aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sireni justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sireni justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Y como dice Rico y sabor Animación Y un sireni justo al año de casado Probabil, cal危, cal Dale candela Y sabor Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me cruzaba que una tarde de dolores A la sirena me conviene el desayuno Y como nadie me creyera Me mataron fusilar Y que aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Dale candela Y sabor Recorto y corri Ahí quedamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!